Y se llegó el final de Hiding Love. Este miércoles 23 de agosto, a través de la plataforma de streaming Netflix, Hiding Love llegó a su final. Una historia de amor que comenzó cuando Yeshu tenía 22 años y nuestra dulce protagonista solía ocultar su amor en secreto. Durante el drama, vemos cómo se esfuerza por ser una mejor persona y alcanzarlo. Cuando llega a su lado, descubre que no corría sola, él también corría hacia ella. Nos muestran 5 años completos de cómo se va desarrollando este amor. Vemos cómo Shang-Chi sana las heridas de juventud de Yeshu y cómo desde niña fue su primer amor. Esta historia de amor comenzó cuando él tenía 22 años y terminó cuando ella tenía 22 años. En lo personal, este se drama me encantó y creo que a todas nos dejó los estándares de amor muy altos. La manera en que nos mostraron la historia de amor entre ellos dos fue de lo más tierna y todos esos detalles que nos hicieron ver cómo iban haciendo ese amor entre los dos y cómo se cuidaban. Este es el drama de 25 episodios, los cuales ya están todos disponibles en Netflix. Conocido como Hide and Love o Amor Oculto, nos cuenta la historia de Shang-Chi, quien siendo muy joven se enamora de Yeshu. Un chico que es amigo y compañero de universidad de su hermano. Él es 5 años mayor que ella. Desafortunadamente, luego de que Yeshu se gradua de la universidad, él regresa a su ciudad natal y pierde contacto, ya que surge un malentendido entre ellos. Años después, Shang-Chi ingresa a la universidad en la que Yeshu se encuentra y vuelven a reencontrarse. Durante su interacción del día a día, ellos se van acercando más y se enamoran lentamente. Hide and Love es protagonizado por Xiao Luixi. A todos nos dejó enamorados con su interpretación en este drama chino. Te dejo algunos de los que ha participado anteriormente. Aquí te va la historia no contada de Xiao Luixi. En este momento, se encontraba vendiendo Wuntons durante su año escolar y para apoyar a su familia. Se ha convertido en una joven estrella del fenómeno mundial. Actualmente cuenta con millones de fans en todo el mundo. La actriz cuenta con un total de 17 series dramáticas. Cuatro de las cuales se han vuelto altamente calificadas con audiencias que van desde millones a miles de millones. Y dos de las cuales han sido compradas por servicios de streaming como Netflix y otras plataformas. También te comparto algunas fotos de Xiao Luixi. Mientras está en el estudio de doblaje para la producción de The Last Immortal. También te comparto aquí algunos de los dramas chinos en los que ha participado. Además de ser actor, también forma parte del grupo chino Mr. Bio. En el cual debutó en el 2015. Y claro que los proyectos no terminan para él. Están por estrenarse más dramas que no querrás perder. Hayden Love es una adaptación de la novela web. La verdad es que cada uno de los personajes quedó súper bien adaptado al drama chino a nivel televisión. Ya está confirmada segunda temporada. Así es que quedamos a la espera de ella. Esto fue el final de Hayden Love. Platícame qué te pareció este drama. Y como es costumbre te dejo unas fotos al final del video. Para que disfrutes más de esta linda pareja. No olvides seguirme. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.